Buenos días, vecinos que nos siguen a través de las ondas de Miratv. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha, 22 de noviembre del año 2012. Como primer acto le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar lista. Adelante, por favor. Señor Carlos Saladco, aprobado. Señorita Rocío Patricio Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarreso Núñez. Señorita Carmen Chaoca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario. Entonces, damos por instalada la sesión y pasamos a lo que es la aprobación del acta. Los miembros, tenemos dos actas, ¿no es cierto? Los miembros del consejo tienen dos actas que van a ser aprobadas. Comenzamos por el acta de fecha. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del consejo de fecha 31 de octubre del 2012. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acta, sirvanse a expresarlo, levantando la mano en señal de conformidad. Ha sido aprobada con dos manifestaciones de ningún tipo, o sea, abstenciones. ¿Correcto? En contra. En contra. Muy bien. Señor alcalde, igualmente está en contra. En contra. ¿En contra de qué? Del acta. Y la razón, sería interesante saber por qué se oponen al acta. Porque nosotros no participamos en la sesión y estamos en desacuerdo con ese acta, señor alcalde. O sea, no participamos en la sesión y están en desacuerdo. Correcto, que conste en actas. Perfecto, siguiente punto, por favor. Sí. Abstención de la señora Bonilla porque no estuvo presente, estuvo de viaje. Perfecto, eso es lo importante, que queda claro cuál es la posición de cada quien. Así se registra, así también se percibe y queden actas. Muchas gracias. Siguiente acta que tenemos que aprobar, señorita secretaria general. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del consejo de fecha 5 de noviembre del 2012. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sirven a expresarlo, levantando la mano en señal de conformidad. Esta ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias, siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido algunos documentos, los mismos que voy a dar lectura. El primer documento es una carta dirigida a usted, suscrita por el Embajador de México, Manuel Rodríguez Arriaga. Señor alcalde, agradezco mucho su gentil disposición para que la Alcaldía de Miraflores auspicie un homenaje al poeta Antonio Cisneros junto con el Ministerio de Cultura, la Embajada de México y el Fondo de Cultura Económica. Con tristeza hemos asumido el vacío que dejó el fallecimiento de ese miraflorino extinguido. En nombre de la Embajada de México y en mí o propio expreso a usted nuestras más sinceras condolencias. Poeta de reconocimiento, persona de gran aprecio y miembro distinguido de la familia latinoamericana comprometida con la promoción de la cultura. Cisneros tuvo vínculos literarios y amistosos con México de no poco valor. El último de especial significado en estos momentos llevó a la publicación que acaba de realizar de una antología poética que recoge obras seleccionadas por él mismo. Se ha decidido en un acto de congruencia y en un reconocimiento al poeta y a su país que la primera presentación del libro se haga en el Perú. Como sugería usted, tal presentación podría realizarse en la forma de un sentido homenaje a Cisneros en noviembre próximo. Sería un privilegio que ello tuviera lugar en el Centro Cultural de la Alcaldía de Miraflores, distrito donde Cisneros vivió y escribió buena parte de su obra. El homenaje podría incluir, además, la lectura de algunos de sus poemas y breves interpretaciones musicales. La destacada presencia de usted le daría marcado realce. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México divulgó el 6 de octubre un boletín de prensa lamentando el fallecimiento de Antonio Cisneros, copia del cual acompaño así como del mensaje de condolencias de nuestra Embajada en el Perú. Hizo público a través de su página de Internet. Va, asimismo, copia de la portada de la antología poética, ejemplares de la cual pronto estarán llegando en Lima. Con mis saludos muy respetuosos, Manuel Rodríguez Arriaga, Embajador de México. Muy bien, solamente una precisión con relación a esto. Efectivamente se va a presentar la antología de Antonio Cisneros aquí en la municipalidad en una fecha de diciembre que ahorita no la tengo en la cabeza, pero me parece que es el día 3, estamos confirmando eso. Están todos cordialmente invitados, creo que es importantísimo rendirle un homenaje a un miraflorino de importancia como fue Antonio Cisneros y en aquella oportunidad, por iniciativa de la Embajada de México y el fondo editorial que ha sacado la antología, se va a presentar aquí el libro. Todos estamos cordialmente invitados, inclusive los vecinos que nos están siguiendo por las ondas de Miratev. En breve les voy a dar la fecha precisa y la hora para poder separar las agendas. Siguiente punto, señorita Secretaria General. El otro oficio es el oficio suscrito por el Comité Olímpico Peruano. Señor alcalde Jorge Muñoz Hués, de nuestra especial consideración, es sumamente grato dirigirle la presente para hacerle llegar nuestro saludo y agradecimiento por el apoyo brindado durante el recorrido de la llama bolivariana desde la pampa de Ayacucho, donde se selló la independencia de nuestros pueblos hasta su destino final en la sede de los Juegos en el Distrito de Miraflores. Dando así inicio a los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012 que han culminado el día de ayer en una emotiva ceremonia presidida por el señor Presidente de la República, Ollantumala Tazo. Cabe destacar el gran nivel alcanzado en la organización de estos primeros Juegos Bolivarianos de Playa que han contribuido al éxito total del evento, donde Perú se consagró campeón al haber obtenido 46 medallas, 21 de oro, 12 de plata y 13 de bronce. Este es un triunfo de todos los peruanos, en especial de personas como usted, que brindaron todo su apoyo y colaboración para lograrlo, razón por la cual queremos compartirlos con usted, ya que este éxito no hubiera sido posible sin la importante y decidida participación del Distrito de Miraflores en la realización de los primeros Juegos Bolivarianos de Playa Lima 2012. Muchas gracias atentamente, José Quiñones González, Presidente del Comité Olímpico Peruano. El otro documento es una carta dirigida a usted, suscrita por el regidor Luis Molina Arlés, Luis Silvanano y la regidora Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. De nuestra consideración, tenemos a bien dirigirme a usted con el objeto de expresar nuestra indignación ante lo que está sucediendo con la Casa del Adulto Mayor, ubicada en el Manalcón de la Reserva, Centro Comunal, en donde se dan citas centenares de vecinos miraflorinos que residen por sus inmediaciones. A fin de no asumir versiones que hemos recogido y que son cada vez más desconcertantes, formalmente le solicitamos que en la primera sesión del Consejo Municipal que se convoque, se consigne en agenda la conformación de una comisión investigadora de regidores, la misma que tomará conocimiento de los hechos que han determinado el desalojo de la Casa del Adulto Mayor, investigue debidamente y establezca las responsabilidades que correspondan y que eventualmente permitan la imposición de las sanciones a que haya lugar. Este pedido lo hacemos de acuerdo al artículo 29 de la Ordenanza 144, concordante con el artículo 39 de la Ordenanza 149. Aprovechamos la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de nuestra especial consideración. Muy bien, sobre este punto vamos a ponerlo a disposición de los miembros del Consejo para que si lo consideran pertinente, ese punto y una contrapropuesta que voy a hacer pasen a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de que esto se discute en la orden del día, sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. Pasa a la orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Confirmamos el horario de la presentación de la antología de Antonio Cisneros. Primero la fecha, esto va a ser en diciembre 4 a las 7 de la noche. El día diciembre 4 a las 7 de la noche o el 4 de diciembre a las 7 de la noche estamos todos invitados aquí al Salón de Actos para presenciar la presentación de la antología de Antonio Cisneros. Muchas gracias. Siguiente punto. Informes y pedidos. Entiendo que el regidor Alarco ha presentado una carta de solicitud de licencia, ¿verdad? Que no la hemos visto y él estaba viajando. Sí, señor Alarco. Entonces tendríamos que también convalidar su inasistencia con esa solicitud. Gracias. Mientras que la señorita secretaria general encuentra la carta del ingeniero Alarco, quiero reiterar algo que con muchos de ustedes ya he conversado y para los vecinos que nos están viendo. Nosotros hemos resultado finalistas en el concurso de creatividad empresarial y como tales vamos a ir a la fecha final de entrega de premios. Las tres categorías en las que estamos siendo finalistas son basura que no es basura, el programa de reciclaje, que es un programa muy bueno, muy potente, muy especial de la Municipalidad de Miraflores. El otro tema es poesía en el parque. Y la tercera categoría, o tercer tema que ha sido calificada en su categoría es el tema que está relacionado con Miraflores 2.0. Esas tres prácticas han sido calificadas como finalistas dentro del concurso de creatividad empresarial, lo cual nos llena de orgullo y de placer saber que las cosas que se están haciendo aquí en la Municipalidad están siendo debidamente reconocidas por las distintas instituciones del medio que están premiando los buenos trabajos, los buenos esfuerzos, las buenas prácticas. Señora Secretaria General, por favor, adelante. Señor Alcalde de Miraflores, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo e informarle que por razones personales solicito licencia para ausentarme de mis labores de regidor desde el día 20 al 25 de noviembre del presente año. Pedido que formulo al amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley número 27972. Agradeceré comunicar mi pedido a los miembros del Consejo Municipal. Sin otro particular, hago propicio la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, Carlos Salarco Proaño, regidor de la Municipalidad de Miraflores. Muy bien, voy a poner a disposición de los señores miembros del Consejo para considerar si esto pasa a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, se van a expresar su conformidad levantando la mano. Perdón, señor Alcalde, ¿eso está en la orden del día? ¿Está en la orden del día? Sí, sí, está en la orden del día. Ah, perdón, pensé que no se había advertido. Muchas gracias. En todo caso, va a la orden del día. Gracias por la advertencia. Perfecto, gracias. Siguiente punto. Informes y pedidos. ¿Hay algún informe de los miembros del Consejo? No hay pedidos por escrito, salvo el del señor Alarco. Entonces, pasamos ya a la orden del día. Por favor, adelante. Proyecto de ordenanza que modifica el plano de alturas de edificación correspondiente a predios con frente a ejes y sectores urbanos a nivel local del distrito de Miraflores, aprobado por la ordenanza 226, en el tramo correspondiente a las cuadras 5, 6 y 7 de la avenida Ernesto Díaz Canseco, asignándoles a dichas cuadras una altura máxima de edificación de cinco pisos. Muy bien, esto viene con dictamen de la respectiva comisión, sin perjuicio de eso, un dictamen favorable, por cierto, pero sin perjuicio de eso, vamos a dar el uso de la palabra a las personas que han levantado la mano. Comenzamos por las damas, la señora Patricia del Río de Olavilla. Gracias, señor alcalde. Ese cambio de altura obedece a una solicitud presentada por los vecinos de la cuadra 5, 6 y 7 de la avenida Ernesto Díaz Canseco. Esto fue un pedido presentado a la Municipalidad de Lima, y Lima, con ordenanza 1602, aprueba el cambio de RDB, o sea, residencial de densidad baja, o sea, 3 a 4 pisos, a residencial de densidad media, RDM, que va en los rangos de 5 a 8 pisos. Considerando que Ernesto Díaz Canseco, la calle Díaz Canseco, es una vía local, pero en horas punta muy congestionada, y la Municipalidad, pensando en la residenciabilidad de la zona, ha creído conveniente darle a esa cuadra la altura de 5 pisos. Creemos que es lo más conveniente para evitar mayor densificación y mayor congestionamiento. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias, señor Molina. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, colegas, vecinos y funcionarios. La sesión ordinaria del Consejo del 15 de octubre del 2012 se trató en orden del día un proyecto de acuerdo de Consejo de cambio de zonificación. Mi voto en ese entonces era de abstención, considerando que este Consejo lo que debería aprobar es un plan integral de ordenamiento de la ciudad, definir zonas residenciales, zonas comerciales, y las zonas tanto comerciales, conjuntamente residenciales. Por eso mi voto fue de abstención. En este caso, también que se toca este proyecto de forma aislada, me mantengo en mi voto de abstención por los mismos motivos. Pero antes quería hacer un comentario, señor alcalde, lo cual me ha sorprendido sobre el tema del contrato que la Universidad de San ganó en licitación, en la cual el objeto del contrato era que desarrollara un plan de desarrollo urbano distrital para Miraflores hasta 2021. ¿Cuál es el caso? El caso es que esto se firmó en el 2009 y se avanzó un 90%, cuyo costo era bastante competitivo, el costo era aproximadamente 200 mil soles, y solamente le faltaba un 10%, que era el informe legal. Y lamentablemente, por razones que yo desconozco, que voy a pedir un pedido oficial por escrito, esta gestión decidió rescindirlo, en la cual participaron los vecinos, qué sé yo. En esa sesión, señor alcalde, usted mencionó que la Universidad Católica, cuyo convenio se ha firmado, iba a ser la encargada de desarrollo de este plan, no solamente al 2021, sino para futuro. Pero no nos olvidemos que el precio debe ser mucho más caro, cuatro o cinco veces más caro, cuando ya ESAN había terminado casi el 90%. Pero lo más importante es que la Universidad Católica tendría, o sea, no le podría darse a dedo esta licitación, este trabajo, tendría que haber un concurso de licitación. Ese es lo que quería mencionar, señor alcalde, y como vuelvo a repetir, mi voto de abstención en este caso, ya que no se puede tratar en forma aislada este problema. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, solamente para darle tranquilidad al regidor Molina, el trabajo prometido por la Universidad Católica es un trabajo gratuito, por eso es que se ha firmado un convenio. No hay un tráfico patrimonial. ¿Cómo sí lo hubo con esa? Regidora Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Señor alcalde, he sido testiga de la lucha de los vecinos de Diezcanseco, de las tres cuadras de Diezcanseco. Ellos después de más de dos años, y habiendo tenido una serie de situaciones, incluso pérdidas de sus expedientes y volverlos a rehacer, consiguieron que Lima les diera la posibilidad de hacer de cinco a ocho pisos. Usted es testigo que incluso yo conversé con usted, lo mismo que con el funcionario indicado, para pedirle que ellos solicitaban que sean siete pisos los que acepten Miraflores, en los cuales yo estaba totalmente de acuerdo. Pero no fue así, usted me explicó diferentes cosas, por la asesidad o por lo que fuera. Como yo no soy técnica en el tema, y además era la mayoría la que pensaba eso, voy a votar a favor, a pesar de haber estado conforme con que sean siete pisos. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Bonilla, por su muy buena disposición y por mostrarla con ese voto a favor. Regidora Olavide, tiene usted el uso de la palabra en segunda oportunidad. Gracias, señor alcalde. Sí, un poco para ahondar en ese tema, también tenemos una carta, por si acaso, del INVP aprobando nuestra propuesta de los cinco pisos. Este pedido viene desde mucho tiempo atrás, desde la gestión anterior, y sabemos que la Gerencia de Desarrollo Urbano hizo una encuesta con los vecinos. Y estaba realmente, era un tema de discusión, porque muchos vecinos no querían subir las alturas, otros sí, bueno, por propios intereses. O sea, por eso es que se ha creído conveniente no subir a la altura máxima, sino ponerlo en los cinco pisos, que además con el 40% de la utilización del área de encima del quinto piso, tendrían casi seis pisos. O sea, que por eso creemos que es bastante razonable la opción de los cinco pisos en esta nueva zonificación de RDM. Gracias. Muy agradecido por la precisión. No sé si hay algún otro miembro del Consejo que quiere hacer el uso de la palabra. Ahora, si no lo hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, se van a expresar una señal de conformidad. El punto que hemos estado discutiendo ha sido aprobado por mayoría, con una expresa abstención del regidor Molina. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y pura violación ESAC para el desarrollo del décimo concurso nacional de marinera norteña, Ciudad de Miraflores, que se realizará los días 8 y 9 de diciembre del presente año. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Ah, perdón. Regidora Franca Rey, discúlpeme la omisión. Gracias, señor alcalde. Solo para destacar brevemente que este punto también fue visto en comisión con la presencia de las personas de cultura y es un convenio en el cual se define como es obvio el objetivo y los compromisos de cada una de las partes. Este año tenemos a la productora Pura Vibraciones que conjuntamente con la municipalidad se está encargando de todo el desarrollo de este concurso de marinera que es un éxito. Ya sabemos de años anteriores y sobre todo el año pasado. Entonces, será también en el estadio Niño Héroe Manuel Bonilla y como dice aquí, las fechas son el 8 y 9 de diciembre. Gracias, señor alcalde. Las gracias a usted. Ahora sí, si no hay más debate o intervenciones, procedemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, por favor, exprésenlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado también por unanimidad. Siguiente punto, por favor, señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo del consejo que autoriza la sugerencia de contabilidad y finanzas efectuó a la implementación de las acciones de saneamiento de acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de Saneamiento Contable, consignada en el acta número 014-2012 del 4 de noviembre del presente año, denominada acta del Comité de Saneamiento Contable de la Municipalidad de Miraflores. Debate, señor Molina. Gracias, señor alcalde. Habiéndose explicado, habiéndome aclarado algunas inquietudes sobre este tema, mi voto inicialmente fue, atención, lo estoy cambiando a aprobación. De aprobación. Muchas gracias por esa buena voluntad también, señor Molina. Señor Silvanano. Señor alcalde, por su intermedio. Me gustaría que la doctora Gloria Pau hiciera una pequeña información referente al tema que vamos a aprobar. Desde ella yo también voy a aprobarlo y creo que todos los regidores. Porque es muy saludable que en el saneamiento de cuentas, más aún en la reunión que tuviéramos, manifestó la doctora Pau de que más adelante iba a haber otro grupo de cuentas que van a ser saneadas por el orden de 3 millones de soles, más o menos. Pues sería conveniente una pequeña explicación de ella para que los vecinos estén enterados que estamos aprobando. Gracias, señor alcalde. Muy bien. A pesar de que esto viene con su manifestación de voluntad desde la comisión con la conformidad en realizar esto, le voy a pedir a la señora Pau que nos haga una brevísima explicación para no tomar mucho tiempo en la gestión. Pero adelante, por favor, señora Pau, que se encuentra en sala. Atendamos el pedido del señor regidor. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, público asistente. Sí, justamente el saneamiento contable fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas ya el año pasado, en vista de que muchas entidades del Estado todavía tenían saldos de años anteriores y la aprobación fue para todos aquellos saldos que fueran irregulares o no estuvieran bien definidos o no estuvieran bien sustentados hasta el año 2010. Entonces, nosotros hemos conformado el Comité de Saneamiento y se ha venido trabajando desde el año pasado, hemos tenido ya varias aprobaciones y la fecha máxima para concluir este saneamiento es el 31 de diciembre. Más o menos hemos tenido, a nivel de cuentas de balance, hemos tenido más o menos un promedio de 15 millones, tanto en los cargos como en los abonos y hemos avanzado hasta la fecha ya un 80%. Esperamos terminarlo el 31 de diciembre para que todas las cuentas sean presentadas razonablemente en los estados financieros que podamos ya aprobar al 31 de diciembre de 2012. Muy bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta extra que si quisiera realizar, aprovechemos que está la señora Pau. Si no, le agradecemos por su participación. Como no hay preguntas, puede regresar usted a su asiento. Muchas gracias, señora Gloria Pau. Bien, entonces procedamos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este punto, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Tristal de Belille, provincia de Chumbivilcas, departamento del Cusco. Al debate. No habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos miembros que estén a favor, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado también por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Güell, se autoriza su viaje a la ciudad de Madrid, España, por el periodo comprendido entre el 9 al 13 de diciembre del presente año inclusive, a fin que participe en el denominado Encuentro sobre Residuos Sólidos Urbanos, organizado por el Instituto Español de Comercio Exterior, el mismo que no irrogará gasto alguno a la Municipalidad de Miraflores. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el Teniente Alcalde, Carlos Eugenio Alarco Probaño, por el periodo comprendido del 20 al 25 de noviembre del presente año por motivos personales. Creo que esto tiene amplio respaldo. Además, fue bien precisado el tema que ya estaba en la orden del día. Vamos a proceder a debatirlo. No hay debate. Consecuencia, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse de expresar la nacional de conformidad. Se le ha concedido la licencia al señor Regidor, Teniente Alcalde, Carlos Alarco. Siguiente punto, por favor. Solicitud presentada por los regidores Luis Molinas, Silva Nano y la regidora Bonilla Sánchez Lozada para la conformación de una comisión investigadora de los hechos sucedidos en la casa del adulto mayor ubicada en Malencón de la Reserva. Muy bien. Hay todo un tema que yo he venido explicando a los señores miembros del consejo, a los regidores que se han acercado a mi oficina cuando yo los invité. Casi todos estuvieron conmigo ese día. Estuvimos también al día siguiente aquí con los adultos mayores y yo tengo una propuesta que quisiera hacer, una contrapropuesta a la propuesta que se ha hecho. Me gustaría que efectivamente esto se pueda evaluar, pero que se evalúe dentro del seno de la comisión legal. Por tratarse de temas básicamente de naturaleza legal, quisiera que esto se evalúe dentro de ese seno. Esa va a ser la propuesta. Procederemos a votar las dos propuestas. Primero votaremos la propuesta hecha por el señor Luis Molina y la regidora Bonilla y el señor Silvanano. Y después votaremos la otra propuesta que estoy haciendo yo, que esto se conduzca a través de la comisión de asuntos legales. Regidora Bonilla. ¿Se acercaba el debate sobre el tiempo? Sí, 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 hay debate. Debate, pues estamos discutiendo un punto que está en agenda. Entonces, procedemos entonces a votar la primera petición, que es la de ustedes, y ahí que se realiza el debate. Al debate entonces, dentro de la primera petición, que es que esto se lleve a una comisión de fiscalización. Señora Bonilla. Señor alcalde, en el año 2002, en octubre, y después de muchos trámites con el Ministerio del Interior, el entonces alcalde Germán Kruger Espantoso consiguió que se le dé en uso este terreno. ¿Ha dicho 2012? 2002. No, no, quiero hacerle una precisión. No es correcto lo que usted menciona. Es el año 2001. Año 2001. Pero en el 2012 es cuando se entrega la casa en uso, y en octubre es cuando se ve lo... Yo le cuento algo, y tengo la documentación, está a su disposición también. Eso se da en el 2001. La entrega física del terreno se da en octubre del 2001. También hay un acta de recepción. Y era un terreno, como usted bien sabe, de una persona que estaba en un proceso por narcotráfico. Eso es correcto, pero es en el año 2001. Y la recepción del terreno se hace en octubre del 2001. Es en el 2002 que el mencionado alcalde, Germán Kruger, hace la construcción. Bien, señor alcalde. Bien por la corrección. Pero, claro, lo sabemos los dos perfectamente, porque tanto usted como yo éramos regidores en ese momento. Efectivamente, en octubre, después de haber recibido este terreno en uso, el doctor Germán Kruger, alcalde en ese momento, construye la casa en el primer piso, con una donación de algunos materiales de TIM en ese momento, y con su peculio totalmente, el pago de este primer piso fue hecho con dinero del señor Germán Kruger, pues no se usó el dinero de la municipalidad. Lo que a mí me preocupa tremendamente es que si esto lo dejamos en octubre y nosotros dejamos ese gobierno municipal terminando el 2002, no se haya hecho un seguimiento y un tratamiento a este tema para poder lograr tener esa casa. Teniendo en cuenta que esa fue la primera casa del adulto mayor, pues en ese momento no teníamos y hacíamos en diferentes sitios las reuniones de adultos mayores. Eso es lo que nos da motivo a que nosotros pidamos una comisión donde podamos resolver diferentes temas y poder estar más enterados. Por ejemplo, yo, que estoy muy interesada en el tema, quisiera participar con voz y voto. Sin embargo, yo no soy de la comisión legal, por lo tanto no podría hacerlo. Solo podría intervenir, más no tener voto. Pedimos esto a pesar de la primera carta que le hemos mandado donde estábamos indignados por ello. Usted, señor alcalde, nos citó al siguiente día a las 3 de la tarde y tanto el regidor de mi bancada, Luis Silvanano, como yo, aceptamos estar porque queríamos enterarnos de lo que sucedía. Efectivamente, tanto usted como todos los demás regidores no estábamos enterados y usted ya había hablado con sus funcionarios y nos indicó lo que había pasado. También se le indicó esto a las personas que usted citó al día siguiente de los adultos mayores que vinieron en gran cantidad y se enteraron de esta situación delante nuestro y con compromiso suyo y nuestro porque estuvimos acá prácticamente como un consejo. Es por ello, señor alcalde, que le pido, sinceramente, que tenga en cuenta esto para que se forme una comisión que no va a ser de nosotros, va a ser de todo el consejo. Usted siempre tendrá la mayoría en esa comisión como consejo, por lo tanto, sería más que nada el nosotros estar quizás atrás del tema y poder colaborar y ayudar y ver qué podemos hacer respecto a este asunto que es tan delicado como la casa del adulto mayor. Le agradezco mucho, señor alcalde. Muchas gracias, regidora Bonilla. Le damos el uso de la palabra al señor Molina, después al señor Silvanano y me parece que está levantando la mano la regidora Jolavide. En ese orden van a ser las intervenciones. Señor alcalde, muchas gracias. Yo también estoy de acuerdo con la regidora Pinar Bonillas de que para la transparencia y su gestión debe conformarse una comisión investigadora porque no solamente son asuntos legales, sino son asuntos administrativos. Yo coincidí con la carta que enviaron los señores regidores Luis Silvananos y Pilar Bonilla en el sentido que nos ratificábamos en diferentes cartas que se conforme la comisión investigadora. ¿Y por qué? Porque hay una serie de interrogantes que dan preocupación y que uno de los interrogantes es que se proporcione las medidas que fueron adoptadas por la Administración Municipal actual frente a la tenencia de un previo que sabiéndose que no era propio ni arrendado en cualquier momento, podía ser materia de una transferencia onerosa. Asimismo, otra preocupación administrativa, se requiere saber si los funcionarios responsables del marquecín de bienes, sabedores de que la casa adulto mayor del maricón de la Mendariz, estaba edificada sobre un terreno cedido por la OFECOP. La pregunta es si hicieron alguna consulta, visitaron esta oficina para indagar el destino de también ubicado previo o se mantuvieron sumisos en la indiferencia. Entonces, una comisión legal es simplemente investigar un asunto legal, pero no la parte administrativa para saber si de repente no hubo responsabilidad hiciendo su trabajo y no tuvieron éxito. Esa es la preocupación y nuevamente confirmo de que debe instalarse la comisión investigadora para que esto sea transparente y no la comisión de asuntos jurídicos que solamente ve temas jurídicos. Acá también hay temas de responsabilidades administrativas. Ese es todo, señor alcalde. Bien, regidor, no con ningún ánimo negativo, ni mucho menos, pero si usted hubiese asistido a las invitaciones que yo hice a los distintos regidores, se hubiese enterado de muchas de las cosas que está preguntando usted en su carta. Yo ya he explicado las cosas que se han hecho y le puedo decir que con relación a esa duda que tiene usted toda esa preocupación, que es legítima sin duda, sí se han tomado medidas. Siempre ha estado avisando a lo fecot de las cosas que se podían avisar o la protección que se quería lograr. Inclusive han habido también algunas acciones por las cuales se ha tratado de inscribir determinados derechos reales de la municipalidad. Como todos sabemos, esta era una casa construida sobre un terreno cuya propiedad no era de la municipalidad. Y eso lo he explicado con toda claridad. Y teníamos una posesión con un término que podría darse en cualquier momento, en tanto y en cuanto o fecot hubiese pedido la casa. Lo sorpresivo de todo este tema es que no fue o fecot quien pidió la casa, sino que llegó un mandato de Huaycán. Que eso, ahí es donde tendríamos que investigar qué se produjo afuera, qué se hizo. Y claro, vamos a investigarlo. Solamente que la propuesta que yo estoy haciendo es que en vez de tener que formar una comisión para investigar un caso, que eso se investigue dentro de la comisión legal que ya está formada. Y es más, le vamos a proponer, y lo hemos también visto en algunas otras actividades, a la regidora Andrade, que ella invite a los demás regidores para que todos estemos enterados. Pero hay que concurrir a las reuniones. Cuando uno concurre a las reuniones, puede dialogar, puede preguntar, y puede también tener una satisfacción de aquellas dudas que se pueden plantear. Es legítimo tener dudas. Entonces, yo le pediría al señor regidor que haga un esfuerzo para que concurra. Porque cada vez que yo lo cito a mi despacho y le abro las puertas, usted no lo quiere pisar. No ha ido nunca. Ese es un tema que lo dejo a su reflexión, ya lo conversaremos personalmente. Si después de esta reunión usted quiere conversar conmigo, otra vez lo vuelvo a invitar a mi despacho. Le abro los papeles, le enseño las resoluciones que le he mencionado a la señora Bonilla. y en realidad yo me pregunto ¿por qué tanta suspicacia? Claro, cuando nosotros evaluemos, tenemos que evaluar desde hoy hasta el año 2001 que se recibió el terreno. Y lo vamos a hacer. A ver quiénes tuvieron una conducta adecuada, a quiénes no, qué sucedió. Pero se los quiero decir, el gran factor de todo esto no está en la municipalidad, está fuera de la municipalidad. Y para nosotros ha sido una sorpresa y ha sido un daño y ha sido un dolor muy grande. Eso se les explicó también a los adultos mayores. Quiero decirle también a todos los miembros del Consejo que estamos en una intensa búsqueda para tener una casa propia. Esa es la idea, tener una casa propia. Porque los adultos mayores se merecen tener un lugar donde ellos puedan estar tranquilos y haciendo sus actividades. Yo vengo evaluando cómo se viene dando el comportamiento y hoy están en lugares digamos de emergencia. Vienen realizando actividades aquí en la casa de los Scouts. Felices de la vida, están muy contentos. Sin embargo, los adultos mayores buscan tener un local propio, cercano, seguro, adecuado para poder realizar sus actividades. Señor Silvanano, usted había levantado la mano también. Gracias, señor alcalde. Por su intermedio. Indudablemente, al escuchar sus palabras tengo que estar de acuerdo con usted y creo que todos los regidores igual que lo ideal es que los adultos mayores tengan su propia casa. Pero el agravio ya está hecho. Los adultos mayores han sido agraviados y yo creo que se merecen toda la atención del Consejo a través de una comisión específicamente para el tema. no la Comisión General de Asuntos Legales, sino una comisión específicamente para el tema que esté inmersa día al día buscando a los responsables del agravio al adulto mayor para que sean debidamente juzgados y castigados. Gracias, señor alcalde. Muy bien. Estamos yendo en orden. Primera intervención, señor Lavide, de ahí el señor Valarezo y de ahí la señora Bonilla o no sé cuál de los dos levantó en segunda intervención. Muy bien. Le cedo el uso de la palabra después al señor Molina. Vamos con la señora regidora Patricia del Río de los Adíos. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, yo sí solicito que este tema se vea en la comisión legal. ¿Por qué? Porque así estaríamos todos enterados de cada paso que se ha ido dando. Yo en el 2001 fue el año que interrumpí de ser regidora. por temas lamentablemente políticos y no estuve embebida en el tema. Sí me interesa y creo que a todos nos interesa tener todos los detalles que de repente una comisión investigadora actuarán con la parte administrativa y un grupito muy chico. Sí quisiera que la comisión de asuntos legales viva día a día y nos diga exactamente con los administrativos qué fue lo que sucedió con documentos en la mano. yo creo que sería muy útil poderlo ver dentro de una comisión legal no una comisión investigadora porque creo que la comisión investigadora es un grupo muy chiquito y prefiero que todos estemos enterados que hay regidores nuevos que no saben los antecedentes creo que sería muy útil de esa manera. Gracias. Muchas gracias regidora. Señor Valareso en primera intervención. Sí, buenos días señor alcalde buenos días a todos señores vecinos funcionarios yo pienso que la forma más transparente es hacerlo en la comisión de asuntos jurídicos creo que todos participamos ahí el señor Molina es miembro de la comisión con lo cual tiene voz y voto podría investigar un poco más ahí también usted tuvo toda la transparencia de llamarnos el día jueves a la reunión que tuvimos en su despacho y creo que la mejor forma de respaldar este problema que tuvieron lamentablemente los adultos mayores fue el día viernes que estuvimos presentes en persona escuchando las inquietudes de las personas adultas que estuvieron el día jueves en el problema y este tratando de encontrar una solución ahí pero de manera presente las comisiones investigadoras se crean siempre en todo el Perú y nunca llegan a nada y es una realidad este creo que lo mejor es que trabajemos en equipo eso es una forma de trabajar dentro de una comisión siempre me parece a mí lo digo como joven cuando uno ve la famosa comisión investigadora en los congresos es un tema político yo creo que acá se estaría politizando y no se debería jugar así con personas que merecen todo nuestro respeto creo que lo mejor que hemos podido haber hecho ha sido venir el día viernes acá dar la cara y no venir con con cosas al final del día cuando no no se ha estado presente me llama la atención que hablen de responsabilidades administrativas si el señor Molina ha estado de regidor en la gestión anterior y también en otras gestiones entonces no sé en qué momento él no puede saber todo tan bien como lo sabe la señora Pilar Bonilla como lo sabe usted que han estado enterados del tema de que eso no es un problema de la municipalidad esto ha sido algo totalmente extraño que salga a través de una de un este juzgado en Huaycán sin que nos informen nada o sea acá no hay nada malo o sea la municipalidad no es que no haya sabido haya dejado de actuar todos los que han participado antes de esta gestión sabían que ese terreno no era la municipalidad que había sido digamos una se le había dado a la municipalidad en sesión de uso pero acá no nos han sorprendido y creo que la mejor manera es trabajar en equipo dentro de la comisión de asuntos jurídicos y que participemos participemos todos los que realmente estamos preocupados por el tema estemos en la comisión o no estemos en la comisión y en todo caso que la presidenta de la comisión de asuntos jurídicos permita que el voto de las personas que no estamos en la comisión también se consideren también valgan y eso creo que sería la mejor la mejor manera de llevar a cabo esto eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias señor Valareso en segunda intervención señor Molina yo quisiera contestarle a usted señor alcalde y al regidor con mucho cariño a Remy Valareso yo soy una una persona que trabaja o sea si a mí me invita con dos horas de anticipación lamentablemente yo trabajo al congreso entonces para mí es imposible venir acá porque ya tengo ¿dónde trabaja usted? en el congreso ¿en dónde? concretamente en la tercera vicepresidencia ¿en la? en la tercera vicepresidencia muchas gracias entonces lo que yo les quiero comentar es que yo tengo una agenda o sea me llaman dos horas antes y lamentablemente no puedo y me excuso no es que no quiera venir ese es por un lado por otro lado cosas específicas en todas las gestiones se investigan con comisiones investigadoras no con comisión legal esa es una forma de evadir esto o sea la comisión de investigación investigadora se puede nombrar a la mayoría de los que gobiernan que somos Perú y manejar este tema no hay ningún problema o sea no sé por qué están asustados esta es una cuestión de transparencia la comisión jurídica es una comisión normal el consejo debe nombrar una comisión investigadora no sé qué tema tienen qué preocupación tienen yo creo que sería para su gestión señor alcalde una cosa más transparente y una cosa más positiva que se nombre una comisión investigadora yo no estoy diciendo que hay responsables simplemente presumo que algo ha habido y a través de esa comisión se va a sacar los dictames correspondientes y se van a aprobar eso es todo siempre ha sido así usted ha participado en varias comisiones investigadoras y sobre todo una especialmente en contra mía no está bien usted hizo esa comisión investigadora presidió y al final ¿qué pasó? no hubo problemas han liberado de esa investigación no otras veces usted ha presidido comisiones y ha sacado ha liberado el señor Piclin y al final nosotros como regidores iniciamos al ministerio una denuncia y salió sentenciado entonces no sé qué preocupación tiene francamente yo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con la posición que ha explicado muy bien el regidor Luis Silvanano y la regidora Agonías de que debe confirmarse en esta sesión la comisión investigadora y no evadir responsabilidades y pasarla a la comisión de asuntos jurídicos que no tiene nada que ver con esto la comisión de asuntos jurídicos es un asunto legal no tiene potestad para ver temas administrativos ni mucho menos una comisión investigadora si tiene potestad para eso ese es todo señor Alcalde bien no sé al que lo siento un poco alterado es usted pero en todo caso aquí no hay nadie que tema nada señor Molina aquí estamos muy tranquilos lo que queremos es darle orden a lo que se pretende realizar entonces tenemos dos propuestas una propuesta liderada por usted de llevar esto a una comisión investigadora creo que un poco sesgado por su actividad congresal usted quiere más o menos darle un tono a esto como si fuese el congreso esto no es el congreso esto es un consejo municipal donde hay cosas que son muy claras y la otra propuesta es que esto se debata ventile y si hay consecuencias también administrativas pues que se tomen esas consecuencias pero dentro de otro ámbito el ámbito de la comisión legal porque es un tema de naturaleza legal ese es el gran problema ese es el gran nudo bordeano pero quiero repetir que aquí no hay ningún tema de nervios de preocupaciones es una persona que trabaja yo respeto mucho el trabajo pero también tengo que decir que ese día usted estuvo en la casa del adulto mayor dando vueltas tomando fotos actuando en esa zona y no vino acá y al día siguiente 24 horas después yo invité de repente no fueron 24 pero sí una diferencia bastante grande invité a todos los señores regidores a que vengan aquí para la reunión con los miembros de la casa del adulto mayor casi 200 adultos mayores estuvieron acá se explicaron las cosas y usted tampoco vino con esa anticipación usted pudo si le interesaba definitivamente pudo haber agendado sus cosas pero no estuvo entonces yo tengo un dicho que es muy claro que dice si camina como pato se hace como pato y tiene plumas es pato entonces no cambiemos las cosas de lo que debe ser le voy a dar el uso de la palabra pero en tercera y extraordinaria situación después de haber escuchado a los demás miembros que están en orden y entiendo que después sigue la señora Bonilla entonces señora Bonilla tiene usted el uso de la palabra en segunda intervención y después el señor Silvanano en segunda intervención bien señor alcalde usted es testigo como los demás regidores que se encuentran acá de que yo jamás dejo de venir cuando hay una citación sobre todo si es de su parte porque me gusta enterarme de primera mano de las cosas que le interesan a Miraflores y a mí me interesa muchísimo incluso dejando de hacer algunas cosas y ese día indudablemente que usted nos ha informado del tema dicen que esto no se politice y que no sea como en el congreso es más nosotros deberíamos hacer todo como en el congreso porque este es un ensayo de lo que es un congreso este es un congreso en pequeño donde damos las leyes municipales que son las ordenanzas donde tenemos que investigar las cosas y dejar todo en claro no es nuestro interés y lo pongo pongo en el caso del regidor Silvanano que es de mi bancada y es de mi partido en absoluto de dañar ni perjudicar en nada ni a su gestión ni al consejo todo lo contrario nuestra intención es colaborar y participar porque si se hace una comisión en la que participamos los dos o uno de los dos también el señor Molina más bien dará motivo a que estemos permanentemente más apoyando en el consejo yo tengo mis horas que vengo casi todos los días al consejo por lo tanto me encantaría participar de ello yo no participo de la comisión como le he dicho de la comisión legal dice acá nuestra querida regidora Patricia Olavide que sería una comisión más chica no si podría ser una comisión más grande eso no interesa podríamos ser todos o sea la comisión puede ser más grande o más chica de acuerdo como la hagamos como le he dicho antes señor alcalde han pasado tres alcaldes con usted queremos saber qué cosa pasó y qué hicieron esos tres alcaldes me encantaría que me tome atención la doctora Rocío no es que usted no puede hablar en secreto mientras yo estoy hablando por su intermedio señor alcalde como usted sabe según el reglamento no hay diálogos usted es una antigua ese es el término regidora acá conoce muy bien el reglamento entonces por favor le pido que respete el mismo señor alcalde con todo respeto porque lo reconozco es que le estoy diciendo a la regidora Rocío que no puede hablar con usted en secreto mientras estoy hablando yo por eso mismo entonces lo que le decía señor alcalde es que esto no es politizar es ver qué hicieron dos alcaldes anteriores a usted y estos dos años su gestión para saber qué ha pasado y por qué no estamos enterados absolutamente de nada porque sé y le creo totalmente a usted creo que usted es una persona honesta le creo totalmente todo lo que me ha dicho por eso es que quisiera investigar lo que está fuera de nuestro alcance ha estado fuera de nuestro alcance que es lo que ha pasado en el cono norte en Huaycán entonces es por ello que yo le pido eso sé que usted va a hacer y por eso se lo pido a usted usted va a hacer la comisión que usted quiera porque usted tiene mayoría y nosotros conocemos eso como usted dice ya yo soy una vieja política más que regidora porque soy dos antiguas le dije no pero yo me cuento en vieja porque no me interesa ser vieja sino eso me da más más caché más experiencia siento mejor de decir que soy vieja y con orgullo entonces este señor alcalde y lo conozco a usted muchos años y sé quién es considero que usted que siempre le ha gustado que las cosas vayan derechas que sea así daría mejor imagen si con nosotros y con todos sus regidores forma una comisión en la que podemos tratar yo estoy llana a apoyar y a conversar con los regidores y a conversar con los funcionarios y ver de qué se trata esto todos los regidores me conocen perfectamente y jamás me callo en lo que tengo que decirlo jamás por atrás ni jamás por hacer publicidad ni jamás por hacer política sino todo porque es Miraflores que es lo único que me interesa gracias señor alcalde muchas gracias regidora Bonilla por su intervención señor Silvanano gracias señor alcalde primera permítame una modesta observación yo me entero en internet de la víspera del día en que visité la casa del adulto mayor en la noche y acudí al sitio a la casa del adulto mayor y estuve un buen rato tratando de indagar un funcionario que había ahí un empleado cuál era el problema cuál era el tema y en ese lapsus de tiempo llegó el regidor Molina y lo que quería aclarar es que el que tomaba las fotos era yo yo no vi al regidor Molina tomar fotos yo tomaba las fotos porque estaba totalmente indignado con el agravio que le habían hecho a los adultos mayores y yendo a la comisión ratifico mi pensamiento y mi sentir en que la comisión de asuntos jurídicos es una comisión muy amplia es una comisión voy a decirle así de temas generales que no va a hacer específicamente la labor que debe hacerse para indagar en una comisión investigadora específicamente el tema del agravio sufrido en la casa del adulto mayor por eso yo reitero mi posición que debe formarse una comisión para que trabaje la investigación de este asunto gracias señor alcalde muchas gracias señor silvanano muy valiosa su precisión de que usted tomaba las fotos y que ese día que yo mencioné estuvo presente el señor Molina en la zona muchas gracias le toca en segunda intervención a la regidora Patricia del Río de Olavide por favor adelante gracias señor alcalde yo creo que se están confundiendo un poco las cosas yo no pienso que tenga que investigarse yo creo que tienen que informarnos todos los procesos todo el caminar de esta casa del adulto mayor que igual sentimos el mismo dolor todos realmente la reunión que tuvo el señor alcalde el viernes con los adultos mayores yo salí muy motivada y muy emotiva porque realmente vi que el adulto mayor estaba con nosotros y tenía el mismo sentir que nosotros la misma frustración y yo creo que acá repito investigar no hay que investigar lo que hay es que nos digan todo el proceder desde el año 2001 hasta la fecha sé que la municipalidad a través de Catastro a través de sus administrativos ha estado siguiendo el tema y lo único que nos queda es que nos informen qué es lo que ha pasado con este tema de este juez de Huaycán esta corrupción que se ha dado por la cual sorpresivamente nos han quitado la casa del adulto mayor o sea que no creo que amerite una comisión investigadora más bien una comisión o los administrativos que nos informen a la comisión legal ampliada de todo todo el procedimiento todo lo que ha sucedido desde el 2001 en cuanto nos dieron esta propiedad gracias señora muchas gracias regidora le damos quiere usted hablar o si en segunda intervención señor Valareso por favor gracias señora por su intermedio para con todo el cariño del mundo al señor Molina decirle que al igual que él es una persona muy ocupada yo también trabajo pero este creo que dos cositas uno si acá hubieran temores por hacer una comisión o algo creo que nadie el día viernes se hubiera puesto al frente de la cantidad de adultos mayores que habían en esta sala y se hubieran enfrentado a esas preguntas que hicieron creo que todos de la manera más transparente del mundo no hay ningún miedo no creo porque no debe haber algún miedo respecto a eso usted señor alcalde ha sido el que ha estado ha enfrentado el problema y como se dice ha agarrado el toro por las astas o sea ha dado la cara ha explicado y ha estado abierto al diálogo y segundo todos somos ocupados creo yo tengo una agenda soy profesor en la Universidad de Piura tengo a veces clases tengo agendas complicadas pero eso sí importaba porque nadie o sea como lo conversamos ese día en su despacho y creo que los regidores que estábamos incluyendo el señor Silvanano la señora Pilar Bonilla era que no íbamos a permitir que se atropelle el derecho de estas personas porque era algo inhumano o sea la persona al adulto mayor hay que respetarlo mucho y es por quien nos debemos porque vemos reflejados a nuestros padres en ellos por todo lo que han hecho a la sociedad por todo lo que han hecho en Miraflores o sea Miraflores no sería hoy día lo que es si no hubiera sido por ellos pero pues si uno se preocupa no hay que hacer la comisión hay que estar en el momento y hacerse la agenda y venir o sea todos estamos ocupados creo que yo simplemente decirle que no es que no ande ocupado o que ande en mi casa viendo televisión o sea creo que todos tenemos un trabajo y simplemente eso y no hay temor a nada acá o sea por eso hemos dado la cara y se tendrá que dar la cara o sea si hubiera temor nos hubiéramos escondidos no diríamos nada estaríamos callados ni siquiera se pondría en mesa este tema ¿no? Gracias Muchas gracias regidor Valar eso es cierto o sea todos tienen obligaciones todos tienen trabajos profesionales o lo que yo más respeto es el trabajo de las damas de casa aquellas personas que no están haciendo una labor en las calles pero si están haciendo una labor también en sus casas entonces el argumento de que no se pudo venir porque uno está ocupado y además que ha quedado con el respeto también del caso demostrado que no es así porque usted estuvo presente ya lo confirmó el regidor Silvanano se cae por la borda yo lo que quiero es llamar la atención y decir hay que andar siempre con la verdad quien anda con la verdad no teme y lo que se está proponiendo para que se entienda claramente es investigar evaluar sí pero dentro del ámbito de una comisión legal y la propuesta que usted está haciendo o los tres regidores que han firmado la carta quieren llevarlo a una comisión investigadora yo digo para qué crear una comisión investigadora si ya tenemos comisiones regulares ordinarias donde se pueden indagar las cosas donde se pueden indagar los temas sobre todo legales que son los temas centrales acá y los temas administrativos y se puede llegar a una conclusión que después se trae aquí a la sala al seno del consejo y si hubiese en el supuesto caso porque siempre hay que abrir las posibilidades de que alguien hubiese cometido una responsabilidad se traerá al consejo y será el consejo quien sancione a quien hubiese eventualmente cometido una falta lo que yo estoy pidiendo a los señores miembros del consejo es que se haga una revisión de la fecha hacia atrás y que se vea hasta el año 2001 las cosas que han pedido ustedes para tranquilidad del consejo donde esa es la discusión los ámbitos pero que se va a hacer se va a hacer que se va a investigar se va a investigar no hay nada más interesante y positivo que podría investigar tener transparencia y poder comunicar las cosas a los vecinos como se hizo el día viernes y bien lo ha recordado el señor Valareso de cara a los casi 200 adultos mayores que estuvieron en esta sala y se les explicó con mucho detalle las cosas es importante generar un diálogo es importante decir las cosas como son y es importante y desde ahora les pido a ustedes señores miembros del consejo que seamos un puño para la consecución de una nueva casa porque hacia eso tenemos que ir para restituirles a los señores adultos mayores algo que terceros maliciosos le han quitado y a mi me gustaría saber quienes son exactamente esos terceros maliciosos porque según indagaciones que se han hecho periodísticas y propias de la municipalidad hay fachadas que no permiten conocer quienes están atrás pero se conocerá en su momento y se sancionará en su momento a estos terceros maliciosos señor Molina le voy a dar de manera extraordinaria porque no está en el reglamento el uso de la palabra claro pero permítame terminar por favor para que no quede en el imaginario colectivo que a usted no se le permite hablar quiero que usted hable le voy a pedir que sea muy breve eso sí por favor porque ya se ha agotado sus turnos regulares y le estamos dando un turno extraordinario adelante por favor claro señor alcalde pero no se olvide que usted me ha mencionado o sea yo tengo el derecho de réplica usted habla de verdad no no perdón un ratito señor no hay un solo acápite en el reglamento que diga eso que porque se menciona a alguien hay derecho de réplica con esto se desvirtuaría el reglamento y se abrirían las cosas pero para que usted se sienta que no se le está quitando el uso de la palabra se le ha dado adelante correcto no se olvide señor alcalde que usted ha sido 15 años o 14 años regidor y que siempre ha tomado la misma actitud que yo estoy tomando ahora y que eso conste en actas de que usted cuando los alcaldes lo mencionaban a usted usted siempre reclamaba dar una respuesta y le daban la palabra no es porque ese reglamento no sino simplemente como usted siempre usa si costumbres se hace así pero en fin no vamos a discutir yo lo que digo que usted dice que habla con la verdad no habla con la verdad ¿por qué no habla con la verdad? porque usted me ha señalado de que yo estaba tomando fotos cuando es cierto yo he ido con el regidor y el regidor tomaba fotos claro pero hemos estado en un momento que no tomaba fotos no tomaba nada no hay diálogos fíjese lo interesante de esto usted dice que yo con el regidor el regidor dice que no yo con usted pero lo que sí es que donde concluimos todos es que usted señor Molina escúcheme por favor donde concluimos todos con claridad es que usted en vez de venir a la reunión que yo lo invité acá para explicar las cosas estaba en la casa del adulto mayor es totalmente falso totalmente falso totalmente falso porque hemos estado con el regidor en la mañana muy temprano y de ahí me fui yo al congreso y el señor se fue a hacer el ingeniero se fue a hacer sus cosas pero lo que sí me agrada es que usted ha empleado la palabra investigación o sea yo creo que usted indirectamente estaría de acuerdo con nosotros de formar una comisión investigadora porque usted dice que hay que investigar y la comisión de asuntos jurídicos no investiga o sea no tiene la facultad para investigar tiene para facultar la facultad para tomar acuerdos y decidir ordenanzas pero no tiene la facultad de investigación la comisión de asuntos jurídicos entonces usted se está contradiciendo con eso simplemente yo lo felicito que usted ha hablado sobre la palabra investigación tanto de la parte administrativa hagamos esa comisión hagamos esa comisión y lo más importante también que le quiero decir señor alcalde que a mí jamás jamás se me ha invitado a la reunión del adulto mayor jamás yo me sorprendí inclusive usted me dijo que había un video entré al video pero estaba malogrado era hablar de alimentos en la página web pero en fin yo lo que yo le quiero decir nuevamente que me ratifico y voy a votar en contra si es que no se forma una comisión investigadora que es lo más transparente que debe tener esta gestión muchas gracias señor Molina usted ha hablado en exceso le voy a dar y voy a hacer que esta sea la última intervención porque ya no hay según reglamento más intervenciones pero por equidad voy a darle el uso de la palabra ya no hay más intervenciones señor porque si no acá comenzamos a desvirtuar maliciosamente la sesión y eso es lo que yo no quiero aquí vamos a tener mucho orden y si estamos dando una intervención más es por un tema de absoluta equidad solo quiero decir antes de que la señora Bonilla haga uso de la palabra es que en todas las comisiones uno tiene que investigar porque cuando uno lee cuando uno se prepara cuando uno busca cuando uno trabaja previamente las cosas uno investiga señora Bonilla sí señor alcalde no sé qué tipo de comisión debería haber en el fondo después de tanta discusión si investigadoras si informativas si lo que fuera yo lo único que quería es participar de una comisión donde se vea esto se dice que se politiza acá todos somos políticos pues no quitémonos las máscaras yo soy política toda mi vida he sido política desde los 17 años la presidenta de la comisión legal es política y si no veamos ahorita cómo ha salido en televisión en medios y todo siendo política por qué no señor alcalde señora Bonilla le voy a pedir un gran favor refiérase al punto no a ese punto por qué no pensar que puede utilizar también esto para política entonces todos pueden utilizarlo lo que pensamos es que no debemos utilizar esto justamente en política y formar una comisión que no tenga que ver nada con política sino solamente para investigar y ver este tema gracias señor alcalde muy bien muchas gracias ya no van a haber más debates hemos excedido lo que dice el reglamento en aras a una sesión abierta democrática en exceso vamos ahora entonces a votar y como quiera que están fusionadas las dos propuestas vamos a votar primero para que no se vea esa fusión o sea para que no se confunda primero vamos a votar la propuesta hecha por el señor Molina la señora Pilar Bonilla y el señor Silvanano de llevar esto a una comisión investigadora aquellos miembros que estén a favor sirvan a expresarlo en señal de conformidad en contra ha sido desaprobada esa comisión investigadora y ahora nos queda la otra alternativa investigar esta situación dentro del ámbito y en el seno de la comisión de asuntos legales aquellos miembros del consejo que estén a favor si no hace expresar nacional de conformidad ha sido aprobado por mayoría y presumo que hay tres votos en contra ¿verdad? votos abstenciones entonces de acuerdo siguiente punto ¿sí? señor disculpe esto no está en agenda en la comisión de asuntos jurídicos no está en agenda solamente en agenda está la comisión porque eso no ha pasado al orden del día solamente a la comisión investigadora un momentito lamento que usted esté distraído y le pediría que sea un poquito más cuidadoso con las distracciones porque no ha estado ni siquiera atento al tema de la votación cuando se puso para votar en la orden del día dije que iba a haber una propuesta que yo iba a poner a la comisión aquí dentro del seno del consejo también y eso es lo que se ha votado y eso es lo que se ha decidido siguiente punto señorita secretaria general es todo señor alcalde es todo les voy a pedir entonces la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los puntos acordados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor se van a expresar el señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias gracias por su presencia por su participación y levantamos la sesión gracias 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 por ver el video.